va pues gracias continuamos entonces aquí verdad ahorita vamos a ver si compramos el chamón ay si me doy el buen sumatón pues una vez va a ser gente compremos a la muchacha y gente hagamos caridad de comprarle que rico estamos comprando jicama asi es en el pueblo de carachicha gente a los tiempos venimos por acá gente a comprar no van a creer que vamos a venir todos los días no vamos asi es el agua se me llevamos el agua se me llevamos asi no vamos el amor es seco se nos olvidó el amor es seco bienvenidos a la mia tienda la mia Luli esta linda si tranquilamente humildemente verdad va gente metamos muchacha dígale si podemos meternos adentro muchacha podemos meternos adentro a grabar a comprar va metanse pues a comprar y a grabar de un solo muchacha hay que ser directo uno hay que ser directo gente va gente no metimos a la tiendita gente a comprar el chamoy y ese es ese es dos cincuenta y ese no pero ese es mas espeso cuanto tiene ese? chamoy chiquito dice ve? mire este chiquito chiquito cual es el chamoy pues? los dos chamoy son pues el chiquito va? pues si el chiquito y ahora? el trompechucho el trompechucho lleven el trompechucho ahí esta el trompechucho una salsa perry también seria bueno llevar salsa perry miren que andamos buscando el chile porque esta mica sin chile eso no tiene gracia y el tajin? eso no hay eso no hay eso no hay miren ahí esta miren ve el famoso trompechucho dice que por cincuenta dolares lo hace la niña Yajamin de echarse una cucharada lo hiciera así como le gusta el chile a ella lo posible que lo haga si posiblemente si ajá y a la media hora me contara ay no y ella el siguiente día me va a decir ajá jessica se me va a salir del full estate el chiquitri ajá la yasmín ajá ajá tranquila ajá tranquila diaya yasmín ay no yo no salte no me la voy a echar una hambra usted oye que diaya yasmín sardina dice ajá vieron que las sardinitas hacen tomatas fritas son ricas no con fruta no hombre ve no es mentira dejalo ahí bueno porque no le hicimos el ay tengo permiso pase 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 sí lleve 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 pase 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 el tajín pues señor la llevan ay pues no hay pregunte 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 vamos pues vamos vamos voy a pagar esto no van a ir sin pagar por favorcito porque no es el siguiente día van a salir en un cartel diciendo que Ladrona, lo van a poner. Ah, se va a ladrar así pone, mamuncha. Ah, yo le voy a ayudar porque yo... No, yo con tres, ¿verdad? Tres pesitos nada más. Sí, va a creer que no es vivo eso. Dicela, vení acá, me dísela aquí, ve. Tres dólares acá, me di. Vaya gente, nos venimos a Karasucia, todavía andamos aquí, gente comprando una... Imagíname lo que estamos haciendo. Ay, qué rico. Y ¿dónde va la soda? Una soda. O algo, no sé, para tragastear, unos churritos. Para allá. ¿Qué? No, hombre, es que el productor anda, estoy bien callado y solo nos dices con las señas. Allá va la que ella, ladrona, la van a poner en el siguiente día. Ah, sí. Vaya pues, no sé qué dice, pero ya lo mandamos a la tienda. Vaya la que le mandan seguido las ballenas, que saquen los churros. ¿Por qué le mandaron a la ballena? ¿A la ballena? Sí. Ah, no, allá como otra, la mandan enseguida, dicen. Oye, traje. Vaya acá, te la ballena, po. La ballena. Pues sí, gente, si se da esta oportunidad, ¿qué se dé? ¿Qué? Ah, nadie. Ahí aquí, allá. ¿A que no la llevan? Ah, a ver. ¿No lo compran ya? Como un carro, como un carro. Hace falta el tajimba. Sí, eso no lo va a comprar. Si no lo compras ya le dicen. Me duelen los dientes mucho. Como que se me ha ido un pedazo de carne así en los dientes, ¿sí? Me duele, como comí carne ahora. Ah, ¿por qué a eso huele? Y la chaca. Anda a gripe, po. Porque la fuerza, la necesidad te alcanza ahí. Así es la cosa. Yo, nosotras a veces, le vamos a decir la verdad, gente. A veces hay momentos que nosotros nos estresamos demasiado. Hay veces que dice uno, ya no quiero. O sea, cuesta. Pero yo creo que hay gente que está más difícil todavía en su trabajo. O sea, un cansancio, o sea, así. Bárbaro. Si uno quisiera pasar remuniendo en el cuarto. ¿Qué dice? No, hombre, el ladrón no te va a poner aire. Ya iba de camino. No, gente, si chingamos así, jodemos. No me dejó comprarlo. Ya pagaron, gente. Ya pagaron. No, ya le dije que un margado le voy a dar. Bravo, ¿por qué le hicimos el costel? Dulce, ¿cómo le empezó a comer? Ay, mañana lo hacemos. Hay que comprar las jandillas a él, mañana. Ah, los prepara, los prepara, los que los compra para mañana. Para el río. No, hombre, hagamos aquello, gente. Pero lo que les dije. Lo que les dije yo aquel día que hiciéramos las fresas con crema. Ah, qué rico. Ah, pues sí, va a ser proceso, va a ser proceso. No, unos 10 pesos ni creo yo, unos 5 dólares cada uno creo yo. ¿Va? Por favor, la fresa es cara. No, mucho. Solo para nosotros y nomás a comprar para el público. ¿Cuánto? Un poquito, no. Hay que ver bastante. Vos, Miguel, ya es cara la fresa, pues. Es cara la fresa, pues. No, no es tanto. Dice la Yasmín que, o sea, se gasta, pues, bastante. Va que como 5 dólares cada uno nos tocaría. Vaya, sale barato. Sí, vamos a gusto con nosotros. Mmm, qué rico. Ay, ballenas ahí en la casa. Ahí, por ahí lo hacemos ya. Pero es que ahorita ya estamos algo bajos de fondo. Oiga, la chepita y las tres ballenas que te mandaron aquel día. Tres ballenas. Dios, Dios, yo hasta gritaba. ¿Y a ella cuánto le mando? A ella le mando. Una vez me han mandado. Ay, está chiquita. Ay, sí, calma, ya. Ella me ha... Ayer sí me aplastó la Yasmín. Espera, es que ahora va a llegar uno, dice. Ya me dijo acá, hasta luego me va a tirar, dice. Ay, sí, calma. ¿Leo tú estás tirado? No. ¿Y a usted sí? No. Hola, el muñequito me manda. Te voy a dar, me voy a dar. Algún día. Algún día primero Dios. Todo después en la vida, gente. Ya nos mandaron los tíos a la ballena.